Venado, hazlo como las medallas del gol ¿Cómo? ¿Así? Dos pasos, mueves, dos pasos, mueves, dos pasos, mueves Porque yo lo intenté pasar de lado y no es opción, te va a tirar Muévelos Turno para los caballeros, serán seis los que participen Recuerden que Ed Cruz está al margen por una elección Y el primero será Alberto Venado Medina, futbolista Le puede caer muy bien también este tiro de puntería Lito Venado, tres, dos, uno Inicia la batalla Venga, venga Para el exjugador del tri, representó a la selección mexicana en la Copa Mundial Venga, venga De la FIFA Sudáfrica 2010, además se vistió la camiseta de Chivas durante mucho tiempo ¡Gazos estirados! Ya dos futbolistas femeninas están en la ronda final Hablamos de para Fox y de Nicole y vamos a ver si Venado se mete también en los papeles Tiene todo para hacerlo ¡Con la mano, con la mano! Una sola medalla de salvoconducto dominical Tiene el mexicano Y hoy podría caer la segunda Ya va a acomodar las pelotas Son tres las que tiene a disposición Recuerden, una por canasta Venado se le fue por un lado No pudo en los primeros tres intentos Shaila se ríe Ahí va Venado acomodándose otra vez Coloca una Venado Casi cae la segunda pero no Le quedan dos Venga Venado Respira profundo Adentro Venado Le queda una Ahí está A jugar básquet ahora Dos pelotas deben sentar Servilitas, servilitas Le queda corto Una adentro para Venado Le queda una para parar el cronómetro Lanzó Venado Ahí está Adentro El tiempo para Medina 1'44'26 Venado, la pregunta ¿Qué pasó con esta puntería del fútbol? Que es lo tuyo Fallaste más precisamente en el fútbol Que en el básquet Pues yo creo que parece que no es lo mío No, la pregunta es lo tuyo ¿Qué pasó? La verdad aparentemente parecía fácil Yo vi las pasadas anteriores Y parecía muy fácil Cuando llegué Mi error fue empezar sobre la canasta derecha Tiré ahí, fallé tres pelotas Entonces ahí me presioné un poquito Pero ya después ajusté Y bueno, en el tiempo no creo que estuvo mal Espero meterme para pasar la siguiente ronda Y tratar de ajustar mejor Es que la puntería está tricky Con la elevación de esa pista Sobre todo la dirección y la fuerza Para que no se te vaya largo Y ni se te quede corto Entonces no está difícil Pero solamente es estar concentrado Y tranquilo a la hora de tirar Bueno, cosas que pasan Por esto es Exatron Estados Unidos Si se caracteriza Que parezca fácil Pero al final es difícil Pues Venado de igual manera Hiciste muy bien Felicitaciones Muchas gracias Saludos ¡Ay!